Esta drag queen no duda en volver una y otra vez. Bienvenidos a Mis Moyo Español y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 mejores momentos de Manila Luzón en RuPaul's Drag Race. ¡Hola! ¡Bueno, hola! En esta lista les echaremos un vistazo a los momentos más interesantes de las tres temporadas en las que apareció Manila. Nuestras elecciones están basadas en su humor, sus diseños y en las interpretaciones que nos han dejado llorando de la risa. Ya que hablaremos sobre más de una temporada, aquí están advertidos, pues viene una alerta spoiler. Número 10. Biblioteca Manila ya había estado en otras dos temporadas de All Stars, Así que para la cuarta, el desafío era pan comido. Destruyó fácilmente la caprichosa actitud de Farah Moan y su atuendo rosa de un solo disparo. ¡Pink! ¡So sweet! ¡And all hot air! Manila no fue precisamente amable con las interpretaciones de Trinity ni con su estilo, al que rostizaba por la misma razón. ¡Filler! Monet X Change no pudo evitar reírse de sus comparaciones con Bob the Drag Queen, especialmente porque lo utilizó ingeniosamente para burlarse de Naomi Smalls también. Muchas de las oponentes de Manila tenían líneas menos ingeniosas y divertidas, así que fue gracioso poder ver a una reina con tantas bromas excelentes. Número 9. Entrada a All Stars La primera temporada de All Stars tenía una competencia fuerte y Manila Luzón dijo mucho con pocas palabras al entrar al workroom. Con traje negro y una hermosa piel blanca, Manila parecía una Cruella de Bill de la vida real. Además, su cabello en blanco y negro tenía una impresionante mano con un cigarrillo, producto de su propia inspiración. Más allá de su atuendo, entró con una divertida y fuerte energía e hizo un comentario acertado de por qué había sido elegida. Sabemos además que es bastante inteligente y usó esta inteligencia para identificar la máscara de Alexis Mateo antes de sentarse. Esta increíble atención a los detalles nos aseguró a todos que Manila solo había mejorado en el tiempo que no estuvo frente a las cámaras. Número 8. Show de talentos El show de talentos de All Stars incluyó Kabuki, banderas y la exposición de talento de Manila para pintar, en la que combinó varios elementos. El divertido atuendo de Luzon era una bata de trabajo con un peinado afro al estilo de Bob Ross. Además, la música y su manera de pintar le dieron un aire de misterio a la interpretación. Y no podíamos saber qué era lo que estaba pasando. Su giro para descubrir lo que había estado pintando fue una hermosa revelación y nos demostró que su talento iba más allá de lo que conocíamos. El hecho de que tuviera un vestido para combinar con su paleta de colores fue una mejor sorpresa aún. En general, Manila combinó música, moda y pintura en un solo momento. Y no pudimos quitarle los ojos de encima ni un segundo. Número 7. Conejita sexy en la pasarela En esta ocasión el tema para la pasarela era botas. Y Manila utilizó el que pudo haber sido su diseño más arriesgado en la serie. Sus largas botas negras, orejitas de conejo y una atrevida zanahoria fueron su interpretación de ese animalito. Las cuerdas rosas de la reina le agregaron a su diseño un estilo de bondage sin ser demasiado explícito. E incluso dio saltos por todo el escenario para unificar ambos elementos de su vestuario. El tema de la conejita nos trajo recuerdos de su look durante la tercera temporada. Y aunque siempre hay muchos diseños de calidad en la Drag Race, el traje bien elaborado de Luzon demostró ser atrevido en más de una manera. Me encanta esa jefra en su boca. ¿Cuántas caras es eso? Número 6. Atuendo para la guianza nocturna Cuando el tema de la pasarela era la elegancia nocturna, pudimos ver a Manila Luzon en un diseño de estrella de cine. Su vestido plateado brillaba como una joya, además de que tenía pequeños cristales en sus brazos para añadirle un toque al look. La belleza vintage de su largo cabello rubio fue una referencia a las antiguas estrellas de Hollywood, pero sin exagerar. Y Manila fue capaz de presumir su cuerpo gracias al diseño ajustado del vestido. La elección de su atuendo fue lo suficientemente buena como para aparecer en la serie web de Raja, Fashion Photo Review, y que le diera un shoot, el honor más grande en sus reseñas de las pasarelas. Manila supo integrar muy bien los elementos en un solo concepto, y nos recordó por qué ha sido elegida dos veces para salir en All Stars. Número 5. Lip Sync de How Will I Know. Sus excelentes interpretaciones en el Snatch Game pusieron a Manila frente a frente en un Lip Sync con Trinity The Talk. Luzon posó en las paredes del escenario una referencia maravillosa al video musical de Whitney Hudson para How Will I Know. Sus expresiones y movimientos con los brazos nos brindaron una variedad de pasos en contraste con el movimiento de caderas de Trinity, aunque ambas interactuaron por momentos. Los divertidos gestos de Luzon cambiaron la intención de la canción, y los jueces no pudieron evitar reír durante los segundos finales de su danza. Manila consiguió vencer a la feroz competidora Trinity gracias a su actitud comprometida con la canción. Número 4. Roast de Lady Bunny. Aunque ya había tenido buenos momentos cómicos, Manila nos mató de la risa en el funeral de Lady Bunny. Desde el momento en el que entró con su sombrilla y su llanto falso, sabíamos lo que estaba por venir. Utilizó una frase cliché en funerales para molestar a Michelle. Y sus líneas sobre Lady Bunny se convirtieron rápidamente en bromas lascivas sobre comer de más. Los extravagantes accesorios de Lady Bunny le dieron a Manila armas para rostizar también a Monique y a Trinity al mismo tiempo. Tenía tanto material que RuPaul casi se muere de la risa con tan solo escuchar lo que ella decía. Además, la drag queen redireccionó las bromas una y otra vez, por lo que la gente no podía parar de reír. Número 3. Streisand en Snatch Game. Para evitar utilizar su interpretación de Imelda Marcos, en esta ocasión Manila decidió hacer el personaje de Barbara Streisand en el Snatch Game de All Stars. Aunque algunos calificaron su interpretación como un estereotipo, no podemos negar que su actuación fue divertida, y le permitió dar respuestas ingeniosas cuando otras reinas intentaban interrumpirla. Además, supo abordar bien muchas preguntas sexuales refiriéndose a la increíble fortuna de la cantante. Manila aprovechó todas las horribles respuestas de Gia Gunn para burlarse de ella, lo que le valió muchas risas por parte de los fans. La lenta caída de Gia fue divertida no solo para ella, sino para nosotros también. Manila supo aprovechar el momento de tensión que se creó en el escenario para decir algunas buenas líneas que nos demostraron que puede crear bromas justo en el momento. Número 2. Vestido de piña En una pasarela con el tema de extravagancia, Manila eligió tomar la extraña decisión de utilizar un vestido de piña. Aunque el concepto suene algo bobo, el material reflectivo con el que estaba diseñado lo hacía brillar cuando caminaba. El ornamento verde en su cabello y la parte baja de su vestido hacían referencia a una piña sin dejar de ser chic. Además, su bolso dorado también era una fruta y le añadió un toque clásico a su look. Los extras perfectos fueron las pequeñas piñas que tenían como aretes, y no podemos pensar en una mejor definición de extravagante que su elección. Antes de llegar a la piña número uno, al lugar número uno, los dejamos con algunas menciones honoríficas. ¡Bing! ¡Bing! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Chup, chup, 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 chup! Better luck next time, Manila. To kill RuPaul, you gotta be faster than that. For my evening gown made of money, the judges are really liking my look. I think my hair is just so big that they have to love it. I mean, come on, who doesn't love a dry coupe with gigantic hair? La trilla. Of a god. Mm-hmm, mm-hmm. Woo! Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Sashay Away hasta el próximo puesto número uno. Número uno. Lip Sync de MacArthur. Durante la tercera temporada, Manila quedó en uno de los dos últimos lugares, por lo que tuvo que hacer el lip sync de una versión disco de MacArthur Park, y pudo capturar bien la esencia del inicio de la canción mientras sujetaba dramáticamente su cabello. Su mirada con los ojos cruzados mientras la música subía de tono fue demasiado divertido como para no reír. La drag queen tomó el inicio trágico de la canción y lo reinterpretó de manera cómica, así que al final ya era difícil ponerle atención a Delta, y su vestuario ya llamaba la atención por sí mismo. Su lip sync energético, caótico y divertido al mismo tiempo se quedó como uno de los favoritos de los fanáticos de la serie. Escriban cuál de estos fue su momento favorito de Manila Luzón, y si nos faltó alguno. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Suscríbanse y denle clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!